El proyecto de ampliación del campo deportivo de la 1 de mayo fue dado a conocer a equipos de fútbol de diferentes ligas de este municipio por el alcalde municipal de Matagalpa, Ingeniero Sara Celedón. Nuestro gobierno nacional, comandante Daniel Ortega, compañero Rosario, nos está respaldando plenamente para que podamos construir en Matagalpa estos sueños. Y hoy queremos abrir una nueva página, un inicio, un inicio, para que tengamos en Matagalpa también esos sueños que a lo mejor ahorita parecen imposibles, así como muchas cosas parecían imposibles en Matagalpa, pero hoy son posibles. Y se trata de que podamos dar un paso importante en crear instalaciones adecuadas, suficientes para este deporte también que es rey, realmente son deportes reyes, el béisbol y el fútbol. Entonces hoy vamos a abrir una página para el fútbol y eso queremos hacerlo compartiéndolo con ustedes. Y este mensaje, este sueño queremos que lo compartamos todos, eso es lo que vamos a compartirlo todos. Y ustedes van a ser también los transmisores, los que vamos a tener la oportunidad de empezar a verles como dicen las primeras bases de lo que queremos. Es la gradería que se van a construir en la cancha frecuadramaria para abarcar a 564 personas. Dicha gradería son de estructura metálica, van cubiertas, pintadas con pintura anticorrosiva para mayor duración. Lo que estamos viendo es la parte de atrás de la gradería, donde se encuentran los baños, vestidores, baños para damas, baños para varones y los vestidores para ambos equipos. Dicha gradería cuenta de 60 metros lineales de longitud y ambas tienen posición este oeste del campo. El campo se va a completar las medidas para que tenga de ancho 65 metros y de longitud 100 metros para que pueda jugar la segunda división. Otro proyecto del cual conocieron los jugadores del balompié es la construcción del complejo deportivo comandante Carlos Fonseca Amador, cuya inversión supera los 60 millones de Córdobas en su primera fase. Gracias a Dios por estos tiempos que estamos viviendo, históricos como decía el ingeniero, de estos saltos agigantados que hemos estado dando en infraestructura, no solo privada sino que también infraestructura de equipamiento deportivo y recreativo que ha hecho nuestro gobierno municipal. A continuación vamos a ver un poco de lo que va a ser el estadio, el primer estadio de fútbol del departamento de Matagalpa, un estadio que se hizo pensando en poder tener todo tipo de juegos de fútbol a nivel internacional. está diseñado con las normas para que pueda cumplir con partidos internacionales de fútbol y también se le quiso dar ese punto arquitectónico que pueda llamar la atención, una infraestructura moderna y que va a estar dentro, como lo decía el alcalde, de un complejo recreativo. O sea que ahorita no solamente se va a construir este estadio, sino que vamos a estar, de hecho ya se está trabajando en los planos de las otras etapas que es el estadio de fútbol, juegos infantiles, es un centro recreativo completo donde podrán tener tanchas multibusos, juegos acuáticos para pequeños, para los niños, hay kioscos y también hay un canopy que tiene más de 500 metros lineales, de recorrido, entonces es un centro muy bonito, algo nunca antes visto que todos los que estamos aquí, desde los jóvenes hasta los más adultos, vamos a poder disfrutar. Una vez finalizada la conferencia de prensa, los jugadores junto al Edil Batagalpino visitaron el terreno en donde se edificará esta majestuosa obra. Del que no aspira, el que no sueña, el que no lucha, no triunfa. Y eso es, aquí digamos, una realidad. Nosotros aspiramos, soñamos y luchamos por tener este lugar ya en Matagalpa. No existía, no teníamos un solo sitio preparado con las condiciones que tenemos aquí. Hoy ya lo alcanzamos y así como está proyectado ese estadio, yo estoy seguro pues que con la ayuda de Dios, con la ayuda del comandante Daniel, de Rosario, de nuestro gobierno, que es un soporte fundamental en el desarrollo de Nicaragua, vamos a alcanzarlo. Bueno, es un nuevo logro, un nuevo logro del comandante, la compañera Rosario y nuestro alcalde, el Sara Celedón. Y estamos viendo que vamos a tener un campo de fútbol que no lo tiene el Real Estelí. En Estelí es un campo que ya tiene mucho tiempo, pero aquí lo vamos a tener. Vamos a poder traer juegos internacionales aquí con infraestructura envidiable. Vamos a jugar pues de parte de la selección. Y para algo que va a quedar para los que vengan después jugando y jugando. Muy bueno. Sí, está muy bueno y todo lo que van a hacer, pues lo que vimos de las imágenes, muy excelente es todo el trabajo que van a hacer. Agradecido primeramente con Dios, porque la realidad es la cosa, este campo de fútbol que se está haciendo gracias al gobierno del Frente Sandinista, viene a quitar aquellos sueños de aquellos jóvenes de la década de los 60, 70, 80, cuando hubo Primera División en Matagalpa, que había un buen equipo. Y no se tenía campo para Primera División. En estos momentos, en estos nuevos años, en estos nuevos tiempos, con el Frente Sandinista, estamos dando una gran victoria al deporte, porque vamos a tener un campo de fútbol, un estadio de fútbol de primera calidad. Este proyecto para la Junta Matagalpina es un gran beneficio para todo tipo de deporte, más el fútbol, el béisbol, que van a haber muchas instalaciones acá, y muchas instalaciones profesionales, porque en los planos que presentaron, pues es algo grande, pues ya no se va a hacer terreno fértil como los que teníamos antes, ¿verdad? En poco tiempo se va a ver algo inmenso, pues algo grama, todo profesional. Con imágenes de Eric Dávila, les informó Katy Tatiana Mendoza.